Lente Regional, noticias y opinión. Héctor, muy buenas tardes, muy buenas tardes para toda la audiencia de Lente Regional, efectivamente Héctor, luego de las diferentes decisiones que se han tomado por parte de la Secretaría de Salud, tanto municipal como departamental y el establecimiento penitenciario, hemos llegado a un 100% de la vacunación por parte de los privados de la libertad que se encuentran en las heliconias, desde el mes de diciembre del año pasado no tenemos COVID en el establecimiento y digamos que esto nos ha llevado a que poco a poco se hayan venido restableciendo nuevamente los derechos de los privados de la libertad, en este momento nuevamente se restablecen visitas para los privados de la libertad en los diferentes jornadas, los diferentes horarios como debe ser y estamos prestos a iniciar implementación de visitas tanto por grupos religiosos como por abogados y nuevamente empezar a autorizar entrevistas y empezar a formalizar y a normalizar nuevamente el funcionamiento del establecimiento. Con la rama judicial hemos estado dialogando, nos han informado que por este año se mantendrá, digamos que el trabajo a través de la virtualidad, esperamos que para el próximo año podamos nuevamente restablecer el funcionamiento de notificaciones y lo que debe ser a través de la justicia. Pero Héctor, contentos con los resultados que se han tenido en el establecimiento y con el apoyo que ha brindado tanto el Cuerpo de Custodia y Vigilancia como los privados de la libertad, gracias por su paciencia, por su solidaridad y por entender la situación. Esto nos ha llevado a que no hayamos tenido en el establecimiento situaciones de orden público que hayamos tenido que lamentar. Director, pero entonces esto indica que prácticamente todo volvió a la normalidad en el establecimiento carcelario, pues por lo menos para los privados de la libertad y muy seguramente no habría dificultades para las visitas de fin de año. Héctor, las visitas de fin de año, siempre y cuando las condiciones lo permitan, se van a garantizar. No digamos que hemos vuelto a la normalidad porque digamos que la pandemia no ha desaparecido, el virus continúa. Seguimos tomando nuestras medidas de precaución, de prevención, el uso de tapabocas dentro del establecimiento, las visitas, el tema de los diferentes protocolos, pero sí se van a garantizar las visitas para los privados de la libertad. Doctor Carlos Alberto Cuenca, director de la cárcel de la Siliconia de Florencia, gracias por atendernos en LTE Regional. Héctor Manuel Ortiz, LTE Regional Noticias y Opinión. VIR 24 es el mejor lugar para compartir en familia y con los amigos. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Tenemos más de 150 opciones para ti. Una carta al gusto de tu paladar. Y ahora los domingos disfruta de nuestro menú a partir de las 2 de la tarde. Ubíquenos en la estación de servicio Los Robles en Florencia. Pide tu domicilio a través de nuestra aplicación o a través de WhatsApp. VIR 24. Variedad en un solo lugar.